El día de hoy, la historia no va a ser sobre la Biblia, sino es una historia un poquito diferente. Espero que les guste. El bichito insolente. Érase una vez un país en donde, en cuanto salía el sol, todos los niños salían a la calle, a los parques, se columpiaban, montaban a bici y jugaban con sus amigos. Pero un día, de un lugar muy, muy legado, nadie sabe cómo ni por qué, apareció un bichito insolente que llevaba corona y capa para hacerse transparente. Y tanto le gustaba a este bichito viajar, que pronto estuvo por aquí, por allí y por allá. Al bichito insolente de corona y capa transparente, le gustaba hacer muchas travesuras, molestar sobre todo a las abuelitas y a los abuelitos, a los que estaban malitos y a los enfermos. Cuando había mucha gente, el bichito insolente saltaba de uno a otro, como si fueran un puente, y así llegaba a más y a más gente. Le gustaba meterse entre los niños, entre los grupos de jóvenes y amigos, entre las familias que comían en las terrazas, entre las señoras que andaban de paseo, entre los deportistas, los comerciantes y los viajantes. Entonces, dijeron las autoridades, le tenemos que cortar la diversión a este bichito molestón. Así que, atención, todos a quedarse en casa. Esa es la única solución. Juan, como todos los niños de su barrio y de su ciudad, protestó. Pero, ¿cómo que no puedo salir? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Qué rollo! ¡Qué aburrido! Pero vio que protestar no cambiaba mucho la cosa. Así que empezó a ver qué se podía hacer en su casa, que aunque era pequeña, tenía muchos rincones por descubrir. Ciertamente ya no podía ver a sus amigos, ni salir al parque, ni ir a la escuela, pero podía estar más con su mamá y con su papá, que por fin estaban más tiempo en casa. Claro, también tenía que hacer sus cosas, pero los días eran tan largos que había tiempo para todo. Ahora su papá por la noche tenía tiempo para contarle cuentos e historias de cuando era pequeño. Su mamá tenía tiempo de enseñarle rimas y canciones, y él podía ayudarlos a cocinar y muchas cosas que ahora descubrió que se hacían en la casa. Aprendió a hacer sus platos preferidos, por ejemplo, arroz con plátano frito, y hacer ensaladas que estaban mucho más ricas desde que él las preparaba. Sobre todo le gustaba pelar zanahorias y rallarlas. ¡Ah! Y para el desayuno, por fin le dejaban cortar el pan con el cuchillo grande. No entendía por qué no se lo habían permitido antes. También ayudaba a recoger la mesa. Y qué divertido era fregar los platos y hacer un montón de espuma. También aprendió a tender la ropa y a recogerla, a doblarla y a guardarla. Así, los días se hacían mucho más llevaderos. Y cuántos rincones de la casa, cuántos cajones que todavía nunca había descubierto, ahora pudo descubrir. Jugando con las sábanas y las pinzas, entre mesas y sillas, construyó un gran palacio, con una gran torre. Se puso un cordón de corona y un palo recogedor de espada. Todos los días subía a lo alto de la torre y decía, Yo tengo una torre fuerte y resistente, ni el viento más potente la puede destruir. Yo tengo una torre fuerte y resistente, a truenos y tormentas puede resistir. Yo tengo una torre fuerte y resistente, en ella seguro puedo vivir. Y ahí se quedaba un buen rato jugando, inventando historias de caballeros, descubridores, piratas, animales exóticos y todo lo que se le ocurriera. Y las historias no solo transcurrían en la torre. Había también convertido el pasillo en un bosque encantado, difícil de atravesar entre cuerdas y cojines. Y era lo único que se podía pisar. Y debajo de su cama habían túneles y pasadizos secretos. Allí podía entretenerse solo, o mejor dicho, acompañado de todos sus personajes amigos durante muchas horas. Mientras sus padres trabajaban en un rincón silencioso de la casa. Claro que sí, tenían que hacer tareas del cole. Las hacía antes para luego poder jugar. Así, entre ayudar en las tareas de la casa, hacer sus tareas de la escuela y jugar un buen rato en el castillo, escuchar cuentos, cantar y dibujar, los días fueron pasando. Mientras tanto, el bichito insolente con corona y capa transparente empezó a aburrirse mucho, mucho. Qué aburrida están las calles sin niños, que jueguen en los parques, sin jóvenes en los portales, sin las abuelas y los abuelos de cháchara, sin familias paseando, solamente alguna mamá, papá o tía yendo a la compra y al trabajo. ¡Buf! Dijo el bichito insolente con corona y capa transparente. Aquí no tiene gracia vivir, ya no puedo saltar entre la gente como si fueran un puente. Y aburrido, aburridísimo, decidió marcharse. Y de poco, todos los niños y mayores de aquí y de allá pudieron salir a la calle. También Juan cogió su bici y salió contentísimo a la calle con sus padres. Y qué gran sorpresa al encontrarse con sus padres, con los vecinos que antes ni saludaban, ni siquiera sabían que estaban ahí. Ahora se saludaban, sonreían y conversaban. Esa misma tarde fueron por fin a la casa de la abuela. Esta vez estaban todos, incluso primos que hace mucho no veía. Juan no entendía muy bien qué había pasado, pero el caso es que algo había cambiado para bien. Esa noche, Juan se metió a su camita cansado por el ajetreo del día. Respiró profundo y pensó. Todo salió bien. Y tranquilamente se durmió. Y colorín, colorín, colorado, este cuento se ha terminado.